19. Muchas gracias por participar en esta discusión de un tema muy importante. Como usted sabe, la pandemia del COVID-19 es una prioridad en este momento a nivel mundial. Está dejando varios desafíos, muchos desafíos, exponiendo inequidades, exponiendo emergencias sanitarias. Está cambiando también muchos de los hábitos sociales, financieros, estabilidad, por lo cual es muy importante que todos participemos para contribuir con la terminación de esta pandemia como tal. Para que podamos hacer eso necesitamos tener información. Es un virus, como ustedes saben, nuevo. Nadie tiene inmunidad a él. O si se tiene, no se sabe si la inmunidad protege. Y además parece que va a venir en ciclos, por lo cual es muy posible que este virus esté con nosotros durante un buen tiempo. La Organización Panamericana de la Salud, trabajando en línea con la... La Organización Panamericana de la Salud, trabajando en línea con la cooperación técnica a los países que están siendo afectados. Igual que la OMS, la OPS tiene un manejo de incidentes, que es un sistema que básicamente está perfilándose directamente hacia la respuesta inmediata. Además de esto, la OPS tiene una serie de grupos de trabajo que está trabajando con los departamentos técnicos en varios aspectos. Uno de esos es buscar epidemiología, análisis y colección de información relevante para extender las actividades hacia los grupos más vulnerables y que se requieran. Hay otros grupos que están trabajando con la identificación de medicinas. Más que todo por el lado de identificar cuál es la evidencia en términos de qué medicinas, qué medicamentos pueden ser promisorios para el tratamiento. Así como dándole seguimiento al trabajo que se está haciendo en más de 100 productos que pueden volverse vacunas que van... Que pueden volver... Que pueden entrar a ensayos clínicos. También se está trabajando en cómo mejoramos el primer nivel de atención, salud para controlar el COVID. Y cómo se relaciona esto con algunos otros programas, tratando de no hacer daño en las clínicas que estamos trabajando al nivel primario, sobre todo para no traer a la gente en contacto con otras personas que pueden... Se está trabajando también en los programas de inmunizaciones, cómo lo podemos organizar y sobre todo estabilizar para que cuando haya una vacuna eventualmente contra el COVID se pueda insertar dentro de la estrategia de inmunizaciones de la región. Y también se está mirando cómo se pueden estas recomendaciones que se están dando de distanciamiento social, cómo se pueden adaptar para las personas y los grupos vulnerables que puede que no tengan los elementos que se requieren como agua para el lavado de las manos o alcohol o jabón, entre otras. Entonces, dentro de esta discusión, lo que estamos haciendo es mirar la evidencia, la información y poner esta evidencia científica para que sea utilizada para esas decisiones y para las políticas de salud que esperamos nos lleve adelante de este virus. que ya lleva más de cuatro millones de infecciones en el mundo, de las cuales menos dos millones son en este, en este, en esta región, en la Latina y el Caribe, con un gran índice de mortalidad, sobre todo en personas mayores de 60 años y más de 80. Pero esto me lleva a decir que uno de los problemas que tenemos es que esos datos de información sobre casos en grupos de población o en grupos de geográficos, no tenemos realmente una buena, un buen análisis de la información, la información desafortunadamente, se relaciona mucho el número de infecciones con el número de las, de los testes que se hagan. Entonces, si hay áreas en las cuales no se hacen test, por esto, no se va a identificar ni el caso, ni una mortalidad o una muerte que sea relacionada con el COVID-19. Por esto es que nosotros estamos interesados en estimular el registro y la identificación de casos e infecciones en mujeres embarazadas y en los recién nacidos, ya que estos grupos están particularmente expuestos a mayores riesgos y tenemos muy poca información. En el principio de la epidemia, China no reportó muertes maternas y después en Irán se reportaron nueve muertes. No se han comunicado ni se tiene un sistema todavía estable y fidedigno en, tanto en España, Italia, como en el Reino Unido o en los Estados Unidos de América, que identifique la muerte o la infección en mujeres embarazadas y en los recién nacidos. Sí, hay casos que se refieren, pero no es algo sistemático. Hemos estado empezando a ver casos de mujeres, muertes maternas directamente por COVID, lo cual no es lo mismo que una muerte materna, una mujer que tiene COVID y muere de una causa materna. Pero muertes maternas identificadas por COVID, hemos visto casos en México, Brasil y República Dominicana y se están haciendo algunos estudios más sistemáticos sobre el tema. Entonces, lo que estamos haciendo aquí con el sistema de información perinatal y con el CLAP es responder a una necesidad de trabajar un sistema de información clínico, epidemiológico, rutinario, estandarizado, que a la vez sea compatible con los otros sistemas desarrollados en los países y en las regiones, para que se pueda insertar dentro de sus bases de información y se pueda analizar separadamente este grupo en el que estamos interesados. Creemos necesario promover en los países el registro, la consolidación y el reporte de la evidencia, ya que muchos de los reportes presentan conclusiones que en algunas veces, en algunos casos no son necesariamente consistentes entre sí. Por esto, consideramos importante esta sesión, que es una de las varias sesiones que estamos teniendo con varios grupos y personas que están interesadas en el tema y que nos pueden ayudar a mover hacia adelante este tipo de sistemas. Y el que tenemos acá es el instrumento desarrollado por el CLAP sobre el sistema de información perinatal COVID-19, que nos va a permitir no solamente registrar, sino consolidar, analizar la situación en relación con el COVID-19 para identificar su prevalencia y su transmisión en grupos de mujeres, materno y perinatal. Esto no es simplemente un formato, esto no es simplemente un módulo más, esto es algo que se ve como una respuesta, una pandemia donde no tenemos necesariamente el conocimiento y el conocimiento del progreso de esta pandemia dentro de estos grupos, porque hay muy poca atención que se está poniendo en estos grupos, desafortunadamente, por lo que sabemos que hay grandes posibilidades de complicaciones, de muertes y de consecuencias a largo plazo. Entonces, en las próximas tres presentaciones nos van a mostrar los colegas del CLAP la información relacionada y durante la discusión podemos mirar, tratar de enfocarnos, qué vamos a hacer con esto, cómo podemos mejorar este sistema, cómo podemos alinear con los otros sistemas que están en este momento en curso, y cómo podemos entre todos ayudar esta abogacía y esta evidencia para políticas de salud que sean claves para la salud de mujeres recién nacidas y niños y toda la población en general. Les agradezco mucho por participar y le devuelvo el micrófono a la doctora Susana Cerrulla, la directora del centro, para que siga con la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés. Vamos directo al asesor adicional de salud materna, el doctor Bremen en el músculo. Adelante, por favor, por el premio. Gracias, Susana. Bueno, vamos a ir un poco más rápido porque con algunas de las cosas que presentó Andrés no tendremos tanta necesidad de detenernos en algunos aspectos. Entonces, ustedes saben que la mortalidad materna afortunadamente venía reduciéndose en la región y que el componente que se hacía cada vez más visible era la mortalidad materna indirecta. Y precisamente vamos a tener un aumento en la mortalidad materna indirecta si es que la infección por COVID-19 termina provocando muertes maternas, cosa que ya ha empezado a pasar en la región, como dijo Andrés. Pero creemos que tenemos que tener una visión de futuro. Estamos realmente muy en un proceso de emergencia por esta pandemia. Sin embargo, la visión es que tratemos de mirar más hacia el futuro. Y nosotros sabemos que en otros momentos ya venía pasando con la influenza o con otras infecciones respiratorias. Lo que vamos a hacer en este módulo complementario, si bien tiene un fuerte énfasis en COVID-19, vamos a estar apuntando a todas las infecciones respiratorias que se puedan manifestar durante el embarazo. Pero más allá de recoger datos, lo que importa y siempre es la política que desde que Ricardo Schwarz hace 30 años atrás diseñó el CIP o propuso diseñar el CIP, tenía una idea de que fuera una orientación para el clínico que está asistiendo, mantenemos el mismo criterio de que esta historia sea una hoja de ruta para aquel que está prestando atención frente a una embarazada que podría tener una infección respiratoria y en este caso una infección respiratoria por COVID. Lo que trata de hacer este sistema es que sea un sistema estandarizado, que todos compartamos el mismo tipo de información, a su vez de tratar de armonizarlo con otros sistemas de información que ya están existiendo en el mundo. El de ISARIC, el que apoya a OMS, parte de lo que hace el CDC, parte de lo que hace el Royal College, varios formularios y la idea es que todos estemos hablando un mismo idioma porque esperemos que afortunadamente el número de embarazadas con esta enfermedad y complicaciones graves sea el mínimo posible, pero esto nos permitiría hacer un trabajo más sistemático y colaborativo en los países de la región y con otros países. Por otro lado decimos, esto es específico para infección respiratoria con fuerte énfasis en COVID, sin embargo es expandible porque así como nosotros tenemos la historia, existe la posibilidad de que tan solo cambiando una pregunta o dos, permitamos que este formulario y el sistema que está detrás pueda captar a todas las mujeres, ya no solamente a las embarazadas, y también pueda captar hombres. Esto hace que muchos de los módulos que tenemos como antecedentes obstétricos o algunos de los otros, terminación al momento del parto, como lo vamos a ver, desaparecerían al momento de levantar esos datos. Y finalmente, como decía Andrés también, que esto pretende ser un sistema que en forma estandarizada colecte la información. El módulo materno perinatal en su conjunto consta de tres formularios, uno para la consulta, uno para la internación y otro para la exterminación, y también tenemos un formulario específico de leoneo natal que comparte parte con el perinatal y otra parte que veremos más detenidamente. ¿Cómo se entra este sistema? Sistema que está pensado para usuarios del SIP, pero también para no usuarios del SIP. Nosotros pretendemos que este sistema pueda ser usado por cualquier institución que lo quiera hacer, aún aquellas que no usan regularmente el SIP. Pero ¿cómo se entra a esta historia? Y bueno, se entra con los criterios de inclusión, ya sean clínicos y los criterios de laboratorio que identifican la infección. Después tenemos todo un módulo tradicional que ustedes conocen, que se ha expandido para algunas variables socioeconómicas, culturales y laborales específicamente para este tipo de infecciones. Y para aquellas personas que no tienen un diagnóstico original y que ingresan por los criterios clínicos, se permite la entrada y la identificación de otros exámenes de laboratorio que permitan catalogar la infección. Tenemos módulos que identifican cómo estaba esa paciente antes de llegar a la consulta, si tomaba medicamentos que sabemos que tienen alguna vinculación con el desenlace no tan fortuito de la infección, o si tenían síntomas para poder identificar la variable amplia de síntomas que pueden estar. Nosotros hemos tenido tiempo, como venimos recibiendo esta información después de lo que experimentaron otros países, como que hemos incorporado aspectos que tienen que ver con síntomas que ustedes ya conocen, que son bastante anticipatorios, como la falta de sabor, la pérdida del olfato, que nosotros hoy los tenemos identificados. Y después los síntomas con los que llega esa mujer a la consulta y clínicamente cómo se encuentra para algunos parámetros clínicos fundamentales. Y eso determinaría si esa mujer ingresa o no ingresa. Si esa mujer ingresa, nos interesa tratar de identificar el momento del ingreso y a qué tipo de cuidados ingresa. Es decir, son cuidados mínimos, intermedios o de alta demanda. Y cómo ingresa con condiciones físicas que se evalúan desde el momento en el que ha ingresado esa mujer. Estos datos, obviamente los que siguen a continuación, que son los clínicos, si acaba de ingresar en el mismo momento que la vimos, estos datos van a ser llenados automáticamente porque hay una repetición de síntomas. Si ingresa días después, obviamente que habrá que cargar esta información por separado. ¿Qué medicación está tomando al momento del ingreso con la que ya se le coloque en la institución? Si necesita apoyo vital, específicamente oxígeno o inotrópicos. Y hay una gran lista de exámenes de laboratorios que sabemos que deberían ser realizados. Obviamente que no todas las instituciones los van a hacer todos, pero queda la potencialidad de que puedan ser cargados. Especialmente el peor resultado en ese día podrá ser cargado. Y también los exámenes radiológicos a los que esas mujeres puedan ser sometidas. En el caso de las embarazadas en particular, tenemos una sesión especial que está destinada a la terminación. En particular, si es por aborto o por parto, con la que ustedes están ya, aquellos que usan el SIP familiarizado, y con los datos de nacimiento que, como decíamos anteriormente, cabalgan junto para las dos historias, tanto para esta como para la neonatal. Otra cosa que sabemos que tiene gran repercusión y nos interesa identificar, tiene que ver con las comorbilidades que estas pacientes tienen. Y a su vez, muchas de estas comorbilidades están desarrolladas con algunos problemas clínicos que están asociados con lo que catalogamos con el NIRMIS materno o la morbilidad materna extrema. Y por eso mantenemos el módulo para identificar este tipo de pacientes siguiendo los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Para finalizar con la materna, tenemos un espacio específico que sabemos que no en todos los lugares se va a hacer porque no están las condiciones dadas, pero esto permitiría que aquellas instituciones que colecten muestras y que las puedan mantener en un lugar bajo frío, podríamos identificar quiénes son aquellas instituciones y dar seguimiento para los lugares que tienen muestras de líquido amniótico, placenta, sangre, leche u otros tejidos de la madre o incluso, como van a ver, del recién nacido. Y después un punto final que tiene que ver con las condiciones de egreso de la madre y cómo se produce ese egreso. Terminado el análisis de lo materno, pasaremos al neonatal, donde como veíamos anteriormente hay un módulo que se comparte en este componente perinatal que tiene que ver con algunas características del nacimiento. Pero también en el caso de los recién nacidos, en los cuales no siempre hay buena información y muchas veces ustedes saben que la OMS está recomendando mantener el alojamiento madre y recién nacido, mantener la lactancia, aún en los casos COVID positivos. Sin embargo, estas normas no se mantienen en todos lados y entonces nos interesa que primero conste cómo es la atención que se le da a los niños, pero además que tengamos un banco de datos, que cada uno de ustedes tenga su banco de datos y de aparecer protocolos de investigación, ustedes estén en condiciones de decidir si pueden compartir esa información o no. Obviamente que es necesario que el clínico tenga una orientación sobre algunas condiciones del recién nacido y en particular importa saber si este recién nacido, ya sea por una infección por COVID o por otro elemento asociado, requiera apoyo ventilatorio. En este caso también para los niños estamos tratando de ver las distintas opciones terapéuticas que existen o acceder a los distintos diagnósticos que se podrían estar haciendo y que tengan importancia en este tipo de recién nacido. Un módulo ya cerca de la finalización, vinculado a la alimentación del recién nacido y dejar un espacio para ver si se hicieron análisis especiales de la leche materna. Obviamente que también hemos reservado espacio para lo que tiene que ver con los exámenes de laboratorio vinculados a los del recién nacido y no solo exámenes clínicos, sino también agregar los exámenes imaginológicos que se le puedan realizar a este recién nacido. Como ustedes ven, el formulario del recién nacido es bastante más compacto que el materno, pero colecta una gran información. Y finalmente, vinculado prácticamente al área del egreso, no solo que vamos a tener en las condiciones que este niño egresa, sino que además vamos a tratar de reportar algunos elementos que son capitales, como está la alimentación que recibe ese niño al alta, las inmunizaciones con las que se ha ido desde la institución, porque como ustedes saben, muchas de estas inmunizaciones, sobre todo lo que tiene que ver con BCG, hepatitis, deben ser hechas en la mayoría de los niños en los primeros momentos del nacimiento. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con la consejería y algunos signos de alarma que se puedan identificar las mamás y que les permita volver rápidamente. Yo sé que fue una presentación sumamente vertiginosa, pero es mejor que quede más espacio para poder intercambiar nuestras dudas y comentarios. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Muchas gracias, Premio. Adelante, Godolfo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Como recomendación, les aconsejo seguir con el cinturón de seguridad ajustado, porque la velocidad va a ser mucha, pero porque queremos mostrarles todos los avances que se han logrado en esta opción, que es el CIP+. Reafirmo que, como decían nuestros compañeros inicialmente, la versión que estamos presentando de la historia clínica de COVID-19 para embarazo y atención neonatal, no es indispensable ni necesario el estar utilizando el CIP como sistema en el país o en la institución. Este formulario puede ser un formulario stand-alone, que lo pueden utilizar solamente abrir la opción de este formulario, pero también si ya están utilizando el CIP+, en su país, solamente va a ser un upgrade que van a tener que hacer. En la versión 2.1 en adelante, va a tener incluido ya el sistema automáticamente, pero si no, pueden utilizarlo solo. Hay más de 130 personas conectadas a quienes agradecemos el interés y el CLAP va a estar disponible luego para las preguntas. Voy a presentarles ahora rápidamente el contenido de lo que voy a desarrollar y es básicamente estos cinco puntos. Cómo describir una variable desde el sistema, cómo utilizar filtros y en el uso de filtros, cómo podemos cruzar variables, mostrándoles que este es un sistema que no solo es gratuito, sino que también es muy sencillo de utilizar, es muy simple de hacer análisis bastante simplificado, pero hay un nivel de profundidad en los análisis que podemos sistematizar. Y además, analizar cómo se distribuye una variable, si es una variable continua, cómo está distribuida, está en la población, y nos permite entender y conocer cosas que aún todavía no estén demasiado conocidas, especialmente en este contexto de la pandemia de COVID. Por último, les voy a mostrar cómo los países, ya con estos más de 30 años de uso del sistema en la región, han ido seleccionando variables y el CLAP ha consolidado, ya desde hace algunos años, algunos indicadores de reportes preestablecidos, que solamente haciendo un clic, ya tienen el análisis sin necesidad de seleccionar ninguna otra variable o filtro. Así es como se presenta el sistema, el sistema está operativo, ustedes van a poder mirar al final de nuestra presentación del día de hoy, en vivo, cómo el sistema está operativo y funciona. La primera cosa que se puede hacer es seleccionar el idioma, acá tenemos básicamente las cinco opciones en las que el sistema funciona, y español es uno de los idiomas que tienen las historias clínicas y los informes seleccionados. Pero también puede seleccionarse en holandés, francés, portugués e inglés. Así que el idioma estaría operativo en todos estos sistemas. La primera cosa que tenemos que entender es que hay dos funciones básicas de análisis de datos. Uno es el analizar los datos con el comando del usuario, y el otro es utilizar reportes preestablecidos. El analizar los datos en base al usuario, se pueden hacer de dos maneras, el cruzar variables, definir variables, o el describir variables. Les voy a contar cómo se hace con un ejemplo directo. Por ejemplo, quisiéramos entender qué proporción y cómo está el embarazo no intencional en adolescentes en nuestra base de datos. Otra pregunta se la puede hacer al sistema a través de las conexiones que tiene un teléfono celular, una tablet, o incluso el computador del escritorio. Las opciones son opciones nuevas que el CIP Plus ha traído y están para quedarse. Por lo tanto, esto es una innovación que vale la pena destacar. En un sistema que es gratuito. Los que conocen ya el sistema informático perinatal pueden ver que tomando dos preguntas, dos elementos, dos variables, una es la edad, que está en un recuadro rojo arriba y a la izquierda, y a la derecha, en el medio, si el embarazo fue planeado o no. Solo con estas dos variables, que está amplificado aquí abajo, en la flecha amarilla, podríamos avanzar sobre este análisis. ¿Cómo se vería eso? ¿Cómo le preguntamos eso al sistema? Básicamente, en forma sencilla, podemos poner variable, si el embarazo fue planeado o no, y lo filtramos por la edad materna y definimos las menores de 19 años, que son menor o igual a 19 años, que definiría el grupo de adolescentes. En el cuadro verde, en el recuadro verde, se pueden agregar tantos filtros como quisiéramos. Y estos filtros podrían incluir pacientes COVID positivas, con IgM, con IgG, con el PCR, con diagnóstico de sospecha, cualquier otra variable que califique al caso como un caso positivo de COVID, y luego hacer este mismo tipo de análisis de pacientes COVID positivo o COVID negativo. Les voy a mostrar ahora cómo, directamente haciendo clic en la descripción de esta variable, se nos ofrece una tabla y un gráfico. Y así vemos, por ejemplo, que cuando en esta base de datos corremos este análisis, que pueden tener desde 10, 10 o millones de datos, y va a demorarse algunos segundos en darnos esta información. La primera es que en esta base de datos tenemos un 70% de adolescentes que no planearon su embarazo. O sea que el embarazo no planeado es del 70%. Y además, podemos hacer un análisis temporal desde el 2016 en las barras celestes hasta el 2019 en las barras celestes. ¿Y qué observamos? Que en esta base de datos el embarazo no planeado se ha incrementado a lo largo del tiempo. O sea que tenemos, haciendo dos clics, seleccionando dos variables, un análisis rápido de nuestra base de datos. Otro ejemplo es cómo se distribuye una variable numérica. Y aquí tomo como ejemplo la edad de la madre y la hemoglobina materna. Podría ser cualquiera de las demás variables que están en la historia clínica y que nos acaba de presentar el doctor de D. Podríamos hacer exactamente el mismo análisis con el sistema. Y aquí, por ejemplo, queremos ver la edad materna, cómo se distribuye. Nos presenta primero una tabla con datos totales y con datos válidos, también con el porcentaje acumulado. Pero si le damos la distribución, y aquí ya no es la descripción de una variable que está a la izquierda, sino el círculo rojo, es la distribución de esta variable, vamos a poder ver que la edad materna está distribuida en forma de campana, como lo muestra el gráfico claramente. Luego, por ejemplo, queremos ver la hemoglobina antes de las 20 semanas, que es una de las variables que está en la historia clínica perinatal, y queremos saber cómo está el nivel de hemoglobina en nuestra población. Y así vemos cómo una variable es distribuida claramente en forma de campana de Gauss, como se definen muchas de las variables. Y esto nos permite no solo identificar cuáles son los valores normales, más frecuentes, etcétera, sino también saber qué tipo de análisis estadístico se podría hacer para ver si hay diferencias o no entre los valores, según cómo está distribuida una variable. También, otra cosa que podemos hacer, y ya para ir terminando, es el utilizar los reportes automáticos. Ya no necesitamos elegir necesariamente una variable para filtrar, simplemente podemos hacer clic en los informes preseleccionados y las variables automáticamente van a ser incluidas y esto lleva a veces un segundo o un par de segundos. Y así, por ejemplo, si quisiéramos establecer análisis de estadísticas básicas, que es un sistema muy sencillo donde se muestran los principales indicadores de salud como, por ejemplo, el número de nacidos vivos que están en la base de datos y la estratificación por pesos, cuántos fallecimientos en sala de parto, cuántos fetos nacidos muertos, cuántos abortos y cuántos casos sin daño. También se analiza la mortalidad fetal, perinatal, materna y natal precoz en forma automática y se presenta en modo de tasas. Directamente, haciendo un solo clic, pueden tener esta información de toda su base de datos. Y esta estadística básica también se puede filtrar por casos COVID positivo o COVID negativo. Información de la madre, tenemos todas las comorbilidades más importantes en relación a la mortalidad materna vinculadas a las causas de muerte materna, la hemorragia, la hipertensión, etc. También tenemos las enfermedades de transmisión de madres a hijos como HIV, sífilis y la calidad del control prenatal. Si fue hecho en forma precoz y básicamente cuál es la fecha de la primera consulta para poder definir a la maternidad precoz, al control prenatal precoz. ¿Cuántas pacientes de estas están hospitalizadas? Y en el caso de COVID podríamos seleccionar pacientes hospitalizadas y hospitalizadas por COVID. Por lo tanto, esto es la variable que se podría utilizar. Luego se define automáticamente, todo esto sigue y es parte del informe básico. ¿Cuántas mujeres tuvieron una rotura prematura de membrana prolongada? ¿Cómo fue el inicio del trabajo de parto? Y aquí está no solo el inicio de la cesárea lectiva, sino también cuál es la indicación de la cesárea y la terminación por cesárea, así como el parto instrumental o el parto normal sin intervención. Luego también podemos ver ¿y por qué marco acá lo de la cesárea? Porque en muchos países se ha demostrado que hay un incremento innecesario en la tasa de cesáreas originado por la sospecha de COVID. Las instituciones podrán monitorizar muy de cerca cuál de los criterios de Robson, cuál de los grupos, de los 10 grupos de Robson se pueden incrementar y cuáles no se deberían incrementar en el caso de tener una paciente COVID positivo o COVID sospechosa. Luego, si se inició la consejería de anticoncepción y los datos neonatales básicos de la vitalidad, el peso a la edad gestacional y básicamente el tamizaje de algunas razones prevenibles durante el embarazo. Otro elemento importante que también tiene como un reporte preestablecido, prehecho, es vincular a los casos de near miss. Sabemos que hay mujeres que van a lamentablemente fallecer durante el embarazo parto y por perio que se define como mortalidad materna y por cada muerte materna tendremos entre 10 y 20 mujeres que van a sufrir complicaciones severas, algunas de ellas que van a poner en peligro su vida, pero estas mujeres no van a morir. Son los casos de near miss que están claramente definidos por los tres criterios de la Organización Mundial de la Salud, el nivel de criterios clínicos, de laboratorio y de intervenciones, que se presentó recién el doctor Demucio, esto solamente para ver que hay un indicador preestablecido de near miss. Por lo tanto, haciendo solo clic en este indicador donde dice emitir reporte, podremos ver que el sistema automáticamente va a mostrar la razón de muerte materna extremadamente grave, el índice de mortalidad, la relación entre casos de near miss y casos de mortalidad materna y la relación al criterio y al caso. O sea, que estos son informes automáticos que van a poder ser descriptos rápidamente al utilizar el sistema. Y aquí les mostraba, recién les hablaba de los criterios de Robson, que son los que la Organización Mundial de la Salud propone a los países para tratar de reducir la cesárea innecesaria. Y aquí vemos que están los 10 criterios de Robson a la izquierda y la base de datos automáticamente en pocos segundos hace el análisis de cada uno de los grupos. Además de tener un análisis general de toda la población, podemos hacer también un filtro y definir o por edad materna o por COVID o por nivel de educación o por alguna de las variables que nos interese filtrarlo y tener un reporte de los indicadores de Robson para hacer un monitoreo muy cercano de las indicaciones necesarias que sabemos que esta es una epidemia que se ha agravado sensiblemente en nuestra población. Para finalizar, contarles que si todas estas variables que el sistema informático perinatal con el formulario COVID embarazo y neonato no llena todas las necesidades que ustedes tienen en el país, tienen 15 variables libres que pueden perfectamente definir por hospital, por región o por país. Por lo tanto, estas 15 variables libres pueden agregar otras variables no consideradas inicialmente en el sistema. Esto le da una versatilidad prácticamente única a este sistema que es gratuito, es simple y puede utilizarse desde plataformas móviles hasta plataformas un poco más fijas. Luego, para terminar, mostrarles que el sistema informático perinatal a través del SIP Plus va a poder apoyar el monitoreo, la implementación y el desarrollo de políticas públicas en el curso de vida. en este año también va a ser lanzado en el segundo septiembre el SIP anticoncepción que va a guardar toda la anticoncepción de intervalo y no solo la postparto y postaborto, el SIP adolescente que ya está utilizado en muchos países de la región, además la historia clínica perinatal básica, el SIP A del SIP aborto, el SIP near miss, el SIP comunitario que está diseñado con íconos, con gráficos para parteras o trabajadores comunitarios de salud que no saben leer y escribir y poder tener registro de los partos y nacimientos. Además, como también lo mencionó Bremen, el SIP neonatal tiene una historia clínica especial para los niños que han recibido cuidados intensivos y el SIP de defectos congénitos que forma parte del SIP neonatal también. O sea que el sistema informático perinatal viene a acompañar a los programas en el curso de vida tanto de mujeres, adolescentes y jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Yo, como se sacan los datos del SIP, son las posibilidades del SIP, y ahora vamos a tener la oportunidad de tener a Luis Manero en el centro el responsable por hacer un fino y José Luis, nuestro pato, el equipo SIP. Entonces, nosotros vamos a hacer ahora la aplicación del sistema. Hay muchas preguntas, ya saben que el sistema puede ser usado con un fin. ya usa la plataforma SIP y por quien aún no usa la plataforma SIP. Voy a empezar su presentación y después vamos a tener un espacio para la aplicación. buenos días a todos. ¿Se escuchan? ¿Sí? Sí, Luis, te escuchamos perfecto. Adelante. Bueno, buenos días a todos, una alegría ver gente tan querida en el chat. Les voy a mostrar rápidamente un poco el soporte informático del SIP Plus, porque entiendo que es importante para poder ubicarnos dentro de los sistemas de salud en la región. De todo modo, de resumen, como todos ustedes saben, el SIP Plus está formado por diferentes historias clínicas, es una plataforma entera donde hay diferentes formularios y ahí vemos los formularios que hemos desarrollado hasta ahora, hasta ayer, como quien dice, la historia clínica de la base con su componente de ARMI, anomalías congénicas, le hemos agregado recientemente a los compañeros de la región la posibilidad de agregar notas en la consulta, luego tiene el componente SIP NEO, el SIP A, y el SIP comunitario que muchos de ustedes conocen también. LAPA ha hecho una apuesta enorme y se han desarrollado diferentes historias clínicas para los países, adaptadas a los países, y ahí sobre la izquierda vemos ese caso de la regional en español, de Caribe Inglés, después hay emprendimientos como el de Parabolibia, Cristina, Uruguay, Trinidad y Tobago, y así siguen, Honduras, Colombia, Nicaragua, donde, últimamente Nicaragua en realidad fue en los países en este sistema a nivel país, donde se han ido agregando variables que los países veían necesarias que no estaban en la clínica base. Entonces, el SIP tiene ese formulario, ese módulo de ingresos, ese módulo de ingresos, y después tiene lo que hablaron los compañeros que nos recibieron, tiene un sistema de análisis descriptivo, como fue lo que mostró Rodolfo, junto con el de reportes e indicadores, y después siempre aprovecho de estas webs para resaltar el enorme software de integración que tiene el SIP que ha permitido que diferentes países puedan incorporar el sistema de negocios nacionales. Aquí es que se agregó al final ahí el SIP COVID-19 en su diferente formato, materno y neonatal. SIP ha trabajado intensamente en este formulario para poderlo incorporar a toda la plataforma SIP en un tiempo muy ajustado y es un poco lo que estamos mostrando en el día de hoy. A modo de resumen, las instalaciones del SIP en la región nos muestran ahí en azul los países que están implementando el SIP plus. La versión de SIP pero el plus. Los que tienen asterisco, tienen un pequeño asterisco que espero que se vean bien algunas de ustedes, son países que tienen experiencia en la integración del SIP con los expedientes clínicos nacionales. Esto es sumamente importante, no están usando solamente el SIP integrado a nivel nacional con otras herramientas de los ministerios. Después, en un verde clarito, tenemos marcado los países que tienen experiencia con el circuito, que de alguna manera lo están utilizando en una o dos maternidades o en más, pero tiene alguna experiencia con SIP, con verde, y bueno, finalmente es un grosor de los que aún no lo han implementado que, como se depende ahí del gráfico, son pocos países de aludio. ¿Por qué hablamos de la plataforma de SIP Plus y por qué es tan interesante esta presentación y esta para los formular en el facial? es porque SIP Plus es un motor de base de datos instalado en los servidores que permite que diferentes dispositivos se conecten a la base de datos centralizada. Tenemos desarrollado el SIP para servidores, para Android, para Tablet, para Apple o para Windows, o sea, abarcando todo el espectro de dispositivos que hay en la actualidad. La línea puntiada que están viendo ahí en pantalla significa que aún no teniendo conectividad al servidor las herramientas SIP Plus todas ellas siguen funcionando sin conectividad hasta que ellas se restablecen. Cuando la conectividad se restablece toda la herramienta SIP automáticamente automáticamente sincroniza la información sin necesidad de tenerla pendiar manualmente. ¿Ok? Pero ¿por qué decidimos ir variando y moviéndonos hacia el SIP Plus? Por lo que le decía hoy el motor de integración que tiene el SIP Plus. El SIP Plus en los países donde ha estado integrado este técnico electrónico viene ahí y se puede integrar como por ejemplo a los programas nacionales en el sistema de función. En algunos países se va a vincular una identificación civil a vacunas y a todo y a vacunas y a todo lo que sería toda esta corriente de e-salud que hay a nivel de nuestros países con una base de datos centralizada a nivel de los ministerios y los servicios clínicos nacionales. Entonces el SIP Plus permite eso integrar e integrarse a todo lo que está bajo el parálogo por decirlo de alguna manera de e-salud. Entonces lo que vamos a hacer ahora es yo tengo una presentación en PowerPoint del SIP Plus que lo voy a tratar mostrárselos en vivo porque lo tenemos desarrollado en nuestro sitio web voy a cambiar ahí para para mi navegador a ver si está viendo el navegador voy a salir de la sección que tenía en la presentación anterior entonces esta es la pantalla del SIP Plus la pantalla inicial creamos para el día de hoy para hacer una para hacer una demostración pero anticipándome un poco a las preguntas de los compañeros los que ya están utilizando el SIP Plus en sus en sus países habrá que hacer únicamente una pequeña actualización pero bueno ahí nos conectaremos con un usuario con una contraseña solamente a modo de ejemplo el usuario del COVID-19 le damos ingresar y esta es la pantalla que todos los que conocen el SIP han visto siempre entonces ahí al ir al nuevo formulario selecciono el país el tipo de documento el número de identidad de la madre estoy poniendo un número variatorio como esta mujer no estaba registrada la voy a buscar el hijo la gesta por ejemplo la segunda gesta de esta mujer ¿si? esos son los pasos comunes para ingresar una historia crítica al SIP pero ahora donde dice formularios aparecen los formularios de notas que son variables bíblicas porque son siempre son útiles pero aparecen únicamente los formularios de COVID-19 materno de COVID-19 de neonatal que fueron los que mostraban el premio y el rodaje de la mañana de hoy ¿ok? ¿por qué les estamos mostrando esto? para que vean algo que se dijo hoy en el correo de las presentaciones de la mañana que no es necesario tener todo el SIP Plus toda la perinatal la neonatal etcétera 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 para utilizar los formularios COVID-19 nosotros logramos que se puedan actualizar las versiones que tienen ustedes tanto para los que están usando el SIP como para los que aún no lo estaban utilizando entonces voy a entrar aquí en la historia de COVID-19 le doy en la parte del materno le doy mira el formulario y ahora están viendo en vivo el formulario de COVID-19 materno que nos presentara hoy breve en la anterioridad también tenemos el neonatal donde los datos que aparecen son del bebé si vamos a buscar un formulario voy a buscar una historia clínica que está precariada para que la vean esta es una paciente es un ejemplo de una paciente por ejemplo que ya hubiera venido a atenderse voy a entrar aquí al formulario materno y ahí está la historia de COVID-19 materno el funcionamiento de esto es exactamente igual en el ciclús todo ahí arriba me puedo cambiar de secciones esta sería la segunda sección la tercera sección y así lo mismo para el formulario COVID-19 neonatal está bien finalizando porque hasta aquí era la presentación un poco del periodito para que vieran que en nuestra página ahora en los correctos días quedan haciendo algunos ajustes pero quedaría disponible la versión demo para ustedes para que la puedan tirar como usual de COVID-19 para que pudieran utilizarla y practicarla en el periodo de los días iremos mediante correo electrónico que voy a aprovechar para ponerlo para los compañeros que no lo tienen mediante correo electrónico podremos ir bajando dudas y para los compañeros que deseen actualizar el software nos podemos ir ayudando a actualizar muchas gracias a Luis también está aquí por supuesto Pablo Durán está Pato está todo el equipo de clave no exactamente en el mismo lugar y aunque la situación de Uruguay es muy buena hay que tener ciertos cuidados quiero abrir para preguntas hay 152 personas por favor levanten la mano para que logremos hacer ya les cuento a todos que además que se pueden comunicar para los temas de los formulares las guías y el sistema en esta dirección todos ustedes van a recibir las presentaciones que también van a estar en el sitio web de clave aparte de eso estamos abriendo para otro veo que hay una pregunta larga ya le voy a para que la gente pueda pero abro para otras sumerencias dos preguntas o entonces Luis vamos a empezar con esa pregunta estamos copiando algunas preguntas que han ido haciendo durante el chat durante las presentaciones en el chat y aprovechamos a ir no me quiero olvidar a veces por el apuro de la reunión algunas cosas se nos van no quiero olvidar me agradecer a todo el equipo que ha trabajado muchísimo y quiero agradecer hacer un agradecimiento particular a un amigo que ya no está con nosotros Ricardo Martínez del cual es imposible hablar de SIP sin no tenerlo presente en cuanto a las consultas que nos estaban haciendo si se pueden cruzar variables si seguramente se pueden cruzar variables tal vez les pueda mostrar rápidamente de abordar algunas cosas que capaz que mejor darlas para ustedes por ejemplo en los análisis esto es lo que mostró Rodolfo en los análisis se pueden hacer análisis de cualquier tipo en el SIP y Rodolfo y Rodolfo hoy les mostraba los análisis descriptivos pero los reportes que fue en ese momento donde surgió la pregunta en el chat ahí estamos viendo los reportes por ejemplo tenemos los reportes de los indicadores de Dobson no los voy a no voy a hacer el reporte pero les voy a mostrar cómo sería los preguntados si se pueden cruzar variables etcétera etcétera si se pueden hacer por año y si efectivamente los reportes se pueden hacer por año porque alcanzaría con elegir el año aquí fecha de nacimiento de niño y elegir aquí arriba el reporte a emitir en qué formato salen los reportes que es alguna otra de las preguntas que había el formato de los reportes evidentemente esto no es todo todo web o sea que se puede continuar y llegar pero el SIP tiene aquí arriba la posibilidad de imprimirlos en formato PDF o sea que todos 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 los reportes todos los análisis descriptivos y todas estas historias clínicas se pueden imprimir o exportar en formato PDF las plataformas nos preguntan si se está usando si evidentemente en algunos países se está usando por razones de tiempo no vamos no lo vamos a hacer hoy pero podríamos en un futuro cercano hacer una web con los compañeros que que sé que los países tienen amplia experiencia en el uso del SIP amplia experiencia realmente están los compañeros veo sé que están conectados los compañeros de tengo miedo de olvidarme de alguien pero yo de ser compañero de Panamá compañero de Taragua compañero de Bolivia hay gente de Brasil de Uruguay que lo está usando la gente de Argentina comenzó a hacer las pruebas en República Dominicana en el Caribe Inglés en el Tobago tuvieron en la reunión anterior en inglés o sea hay muchísimo muchísima experiencia en el uso de la plataforma las versiones de celular para celular y para Windows se pueden descargar de la web actualmente está disponible la versión para Windows pero no tiene el formulario de COVID-19 les pediría que en el horario de la semana lo vayan mirando la versión que va a tener el COVID-19 es la que dice aquí arriba la 2.1 a partir de ahí de la 2.1 a partir de esa versión van a tener los formularios que se presentaron en el día de hoy y hay una pregunta en el chat que nos dice el tema de los sistemas operativos etcétera etcétera entonces si prestan atención a esta presentación a esta a esta PowerPoint que hay aquí el servidor el servidor que está ahí donde dice SIP Plus en el medio arriba tiene el icono de Linux y de Windows esos son los sistemas operativos que hay para servidores o sea no es que CLAP desarrolló para esos servidores no es para todo lo que hay el SIP funciona en todo lo que hay inclusive sobre el lado derecho los software para Android para Mac para Windows nosotros lo tenemos la serie informática es compilado para esos dispositivos o sea funciona en absolutamente todos los sistemas operativos que hay en todos los dispositivos que hay con o sin conexión o sea es difícil encontrar realmente una herramienta que tenga esta versatilidad en cuanto a la transferencia de información ustedes usan para echar una idea o para compararlo ustedes usan continuamente una herramienta que tiene esta forma de conexión conectada o desconectada para Mac para Windows etc etc el SIP funciona similar es un buen ejemplo para que ustedes tengan el problema abrimos el micrófono nuevamente por si hay más preguntas nos tomamos este momento para responder hola muy buenos días Víctor de IPAS desde México primero antes que nada me gustaría felicitar la la aplicación es muy muy amplia yo soy experto de IT estoy actualmente trabajando con la gente de IPAS en México y bueno me surgen varias preguntas la primera bueno hay un ejecutable para poder descargar o es totalmente todo la segunda obviamente como lo mencionan está dividido en App Store y Google los ejecutables los podemos encontrar directamente también en las en las tiendas de estos proveedores y la tercera y pues creo que es la más importante muchas veces las aplicaciones no funcionan directamente en ciertos sistemas operativos llaves en Windows 7 8 8 8 1 que todavía son los que están en el mercado tienen que tener ciertas especificaciones para las instalaciones o funcionan desde una memoria RAM no se me ocurre desde 2 desde 2 gigas etcétera no está todavía en el Play Store o en el para hacer el download pero en realidad lo estamos para poder tener un poco el conocimiento de qué versión está usando cada institución o cada compañero lo estamos enviando a través de con las solicitudes vía email a zip arroba paco.com eso en cuanto a que no lo van a encontrar por ahora por ahora en el Play Store o en Google Play con respecto a lo que me preguntas sobre los requerimientos repito el zip funciona en prácticamente todo lo que hay las versiones de Windows las que funcionan son de Windows 7 para arriba funciona todas las versiones lo hemos probado para los compañeros que no son de informática Windows 7 es una versión de Windows muy buena que hace muchísimos años que salió o sea que de Windows 7 para arriba funciona en todas las versiones de Windows después ¿en qué otras versiones se puede descargar? lo tenemos funcionando en los países de Centroamérica en Ubuntu 14 en Ubuntu 17 en Centos ¿sí? y bueno podríamos poner lo que daría Fedora que no conozco capaz de haber una institución que lo está usando y de haber unas otras versiones de Linux pero en realidad funciona prácticamente todo en los requerimientos informáticos que tiene para el servidor o sea lo que sería la plataforma en el servidor alcanzaría realmente alcanzaría con cuatro entre cuatro y ocho gigas de memoria RAM y de diez giras de disco duro para arriba y los tenemos probados en computadoras con Core i5 Core i7 pero en la que lo estoy mostrando ahora es un ahora en vivo es un Core i3 o sea que tampoco tiene muchos requerimientos de hardware esto los que nos conocen de los países lo hemos hecho siempre de esta manera porque sabemos que los países a veces es difícil acceder a computadoras grandes entonces todos los desarrollos de SIF todos los desarrollos de SIF funcionan con requerimientos mínimos en cuanto a las aplicaciones tanto para una computadora como para Android una computadora o PC común ya alcanza si hay otra pregunta por favor nos vemos manos puede ir adelante me gustaría decir que encontramos que hay demasiada información para esta cuestión pero CLAP a través de la red CLAP y el contacto con algunos centros colaboradores va a importar de manera organizada como en un proyecto datos sobre mujeres y así nacidas entonces es muy importante que si ustedes están usando algún comunario o pensando en empezar algún proyecto de colección de datos queremos estar trabajando en conjunto como hemos hablado en todas las presentaciones este no es un sistema para que ya usen para los que usan si será un update de la versión se hará un update y entrarán los nuevos formularios este es un sistema para cualquiera que desea colectar contratos de mujeres embarazadas de gese nacido y el contexto del COVID de ese y necesita de un sistema que permita entrar fácil de los datos y más importante un buen análisis de datos estamos abiertos para preguntas tengo una pregunta aquí de la gente de Bolivia lo que podemos lo que nos pueden hacer si no hay ahora no puedo regresar todo el chat si no hay alguna de las autoridades que nos escriban a la casilla y nosotros tratamos de vincular para poder resolver el problema en donde nos decían que no tenían conectividad porque estaban ahí viejos de una de las regiones nosotros podemos ayudarnos a que nos puedan instalar el sectorio para que no tengan inconveniente evidentemente me iba a olvidar de los países por eso no quería trabajarlos a todos pero vi también a los países de Panaguay que ahí también tienen implementado el ciclox en las instituciones con un gran trabajo también hay preguntas por favor este es el momento estamos todos está bueno porque la escuchan todos escuchan todos la respuesta también yo de nuevo Víctor Bautista de México solo algo que no me quedó muy claro la plataforma sirve online y offline o solo online la plataforma ahora voy a cambiarme de vuelta esta presentación el SIP que tenés ahí en el medio con la base de datos sería el servidor la aplicación servidor SIP plus ¿sí? si en algunos casos tú no tenés conexión por ejemplo una maternidad no tiene siempre conexión tiene problemas con la energía eléctrica etcétera por ejemplo le podés instalar la versión de escritorio del SIP plus entonces la versión de escritorio empezaría a trabajar conectado directamente a la plataforma centralizada del SIP plus si en algún momento se interrumpe la conexión pueden seguir trabajando y los datos se van a actualizar de forma automática al momento en que se establezca la continuidad funciona de esa manera funciona de esa manera realmente es un poco increíble pero funciona así es igual en algún lugar que ustedes no tienen conexión pueden escribir un WhatsApp ni bien el celular detecta la conectividad automáticamente se aprovecha la información lo que tiene de bueno es que igual que el WhatsApp es igual funciona igual envía los WhatsApp que ustedes tenían atrasados en este caso envía las historias que están cargados pero actualiza de forma local si fuera necesario las historias que están en el PC de escritorio esto lo podemos ver con más detalle con los compañeros pero si de esa manera con o sin conexión muchas gracias y de nuevo muchas felicidades gran plataforma Ariel tiene la mano Ariel Caronicki tenés la mano levantada no sé si tienes una pregunta adelante buen día a todos a todas un gusto saludarlos básicamente no es una pregunta sino tres o cuatro cuestiones puntuales para aportar en primer lugar realmente felicitar y resaltar el esfuerzo enorme del equipo del CLAP para poder desarrollar en tiempo récord esta herramienta aquellos que durante muchos años hemos seguimos trabajando en esto y vinculados a las entrañas mismas del sistema informático perinatal conocemos en profundidad lo que significa el desarrollo de nuevas herramientas y realmente chapó felicitarlos porque han logrado un producto realmente excelente tanto de lo técnico como de lo informático en segundo lugar hablar de SIP y hablar de desarrollo de herramientas no me permite seguir sin realmente recordar a Gerardo Martínez que estaría realmente feliz de poder compartir con todos esta iniciativa así que mi entrañable recuerdo para él en tercer lugar destacar la potencialidad inmensa de lo que se está presentando no solamente en el tema del manejo clínico de los casos sino como una potente herramienta que pueden utilizar los países y las instituciones para vigilancia epidemiológica esto es un tema no menor porque ante el conocimiento cambiante día a día sobre una nueva enfermedad como es la COVID-19 poder presentar una herramienta estandarizada que nos permita recolectar información a nivel de establecimientos de salud de diferentes países y las regiones nos permitiría rápidamente posicionarnos en un mayor conocimiento de la realidad epidemiológica de la enfermedad que estamos tratando de enfrentar el segundo punto también mejoraría y esto son las oportunidades importantes la gestión de todos los casos de COVID-19 y en tercer lugar un hecho no menor y ya lo hemos probado con otras aplicaciones el hecho de desarrollar investigaciones operativas relacionadas a COVID-19 y mujeres embarazadas y neonatos en ese en este punto así como hicimos en otras experiencias con respecto a la gestión de COVID-19 podríamos desarrollar rápidamente a partir de la validación de las variables incluidas un reporte automático de indicadores seleccionados no mínimos de COVID-19 y epidemiología perinatal y con respecto a investigaciones operativas y ya para terminar por lo menos con todos que en Venezuela estamos por comenzar la implementación de una investigación operativa dirigida justamente al mayor conocimiento de la epidemiología perinatal en mujeres embarazadas y neonatos hemos acercado un protocolo con la asistencia técnica de los colegas de CLAP así que apenas esté aprobado por comités éticas y demás lo compartiremos para que pueda ser también extrapolado las realidades de los diferentes países y podamos compartir esta información muchas gracias gracias quería comentar también que estamos trabajando para que tengan interés de implementar en breve el sistema como Luis decía pueden solicitar el contacto a través del email contactándonos directamente y también estamos preparando los manuales de usuarios para llenar esta historia clínica en particular que estarán en breve listos en varios idiomas así que lo pretenden que ustedes quieran utilizar este tema y estamos absolutamente a disposición para poder no solo en el momento de la implementación sino también en la evaluación de la calidad de los datos que estamos y está completamente involucrado en el apoyo que ustedes han recibido también vamos a pasar a todos los inscriptos y los que han participado estos casi 160 personas que han participado de este webinar van a recibir la presentación en PowerPoint y además el vínculo a las historias clínicas en formato PDF tanto la neonatal como la matal eso lo van a recibir todos no veo más preguntas quería decir a todos que nosotros vamos a estar en la página de la todas las presentaciones y pueden usar el mail cipe arroba pago punto para pedir los horarios para pedir discutir temas de la instalación del sistema como ya habló Luis nosotros estamos muy interesados de escuchar de ustedes mucho focar a las personas que están en los países cómo lo ven su implementación si quieren abrir el micrófono para decir un poco cómo ven la implementación nos encantaría escuchar también ¿no? en algunos de los comentarios estamos viendo por ejemplo en la Secretaría de Bogotá está avanzado el tema del ciclo me refiero ¿verdad? y como les decía antes comentó también ayer en Venezuela lo que han instalado a nivel de el ministerio están haciendo las pruebas pertinentes en Paraguay también o sea que en la región de Centroamérica hay muchísima conveniencia en el CIP Plus nos quedan algunos países como por ejemplo Guatemala que de a poquito va en una institución de a poco va funcionando pero bueno el tema no es no hay ningún apuro o sea esto es después que se empieza a instalar las personas lo empiezan a incorporar de forma rápida en Argentina también tuvimos algunas reuniones en el futuro cercano vamos a tener una web con ellos también para hacer una explicación más a medida pero compartir con todos los compañeros de la región que hay muchísimas experiencias muchísimas experiencias en la propia región o sea que estamos a las horas de todo el equipo de Strat y sé que cuento con todo el equipo de los países también para los cuales estamos muchas gracias les habla Andrés Bolzán desde Argentina la Dirección Nacional de Salud Perinatal y Niñez la verdad que estamos trabajando con el CLAP para de alguna manera iniciar la estrategia de implementación a nivel nacional Argentina es un país muy amplio y federal con lo cual tiene las particularidades las provincias ya tienen sistemas web desarrollados por lo tanto la estrategia nacional debe contemplar la interoperabilidad entre las provincias que tienen implementación de sistemas web entre aquellas que nos están solicitando el CICLUS porque no tienen un desarrollo aún sostenible de manera que para nosotros es un desafío más que interesante lo hemos tomado como estrategia nacional de forma que como bien has comentado Luis nos estamos poniendo en contacto con el CLAP simplemente para trabajar en algunas cuestiones técnicas bien puntuales pero para nosotros es una herramienta muy valiosa hay mucha experiencia en Argentina sobre el uso del SIP el doctor Ariel Caloniz que ha sido uno de los promotores en ese sentido y continuamos con la misma línea de trabajo de hace ya podríamos decir tres décadas en Argentina de uso del SIP y esta es una herramienta que la vamos a implementar muchas gracias leí que varios compañeros están trabajando déjenme decir que específicamente a los puntos locales nosotros hicimos este lanzamiento regional de aquí más de 150 participantes pero con cada país queremos escuchar ahora la implementación de esta herramienta como habló Andrés al inicio habló un poco breve esta es una pandemia larga larga vamos a demorar meses para estar todos libres de lo que es la transmisión en los países es muy importante seguir la vigilancia además como el que cobre en el inicio es un informe es un hechizo que sirve para las otras infecciones inspiratorias nadie puede olvidarse de lo que pasó con embarazadas en H1 en el mundo entonces a los puntos locales les pido que nos escriban vimos algunos agradezco a Ivy a Ariel por la palabra porque no sé que están trabajando a eso a Elie pero queremos venir a todos los puntos locales que nos contacten país por país para pensar cómo será la implementación en cada país si la gente que me escucha es de países de una institución es de otro lugar que no está en las Américas el CIP como habló Rodolfo es gratuito no hay que pagar es gracias nosotros lo que tenemos que hacer es tener el contacto para saber dónde se va a orientar en ese momento ahí tiene la imagen del equipo que está aquí unos con tapabocas naturalmente no te hablan sin tapabocas sino será muy complejo escuchar tenemos más 7 minutos de sesión que damos a disposición de ustedes para preguntas de su experiencia está abierta para el micro también Susana Rosalinda de aquí en Bolivia perdón solo quería comentar muy rápidamente que en Bolivia estamos avanzando hemos tenido un trabajo conjunto con los colegas y definitivamente que si es factible ahora trabajar con esta plataforma que tiene este agregado del COVID y este problema que alguien mencionó de conectividad es algo que ya se está resolviendo de hecho se iba a instalar el servidor pero con lo de la cuarentena entonces el proveedor no lo logró hacer pero sí seguro estamos avanzando en la implementación y esto sí es factible gracias a todos y felicidades por este tiempo record y por esta eficiencia de presentarnos esta plataforma gracias y saludos ahí hay otra gracias gracias hay nuevamente una pregunta sobre interoperabilidad voy a mostrar una cosa porque hay unos cuantos compañeros de informática conectados entonces ustedes entran a la página web a la página web www.sitwiki.org en la página web aquí donde dice sitwiki ahí está absolutamente toda todas las formas que hay para que el sit interopere con otro sistema obviamente eso es algo no es muy muy complejo pero tiene un grado complejo adicional pero está toda la documentación toda la documentación ahí o sea que eso cualquier cosa lo pueden consultar y si no luego lo seguimos por mail o por whatsapp o por a los compañeros de ecuador que también escribieron en el chat que efectivamente ecuador usó el tiempo luego se detuvo pero bueno estamos a las órdenes para las actualizaciones correspondientes y cuenten con todo el todo todo hola entonces te invito a cerrar la sesión no si antes hablamos ya siempre es un tema difícil para nosotros hace un poco que no estaba superado pero claro todo eso es un trabajo que viene en muchos años por él así que cuando nos venimos siempre su memoria viene y tenemos que evidenciar eso y así que a este centro a esta causa y a que siempre tenemos el dato para nosotros que también la atención es un reto y así que a su andrés y agradezco a todos y a todos por trabajo y agradecer a mi equipo que ha trabajado días y noches hasta esta madrugada hasta las dos de la mañana para que logremos tener ese producto oportunamente que los países puedan muchas gracias André te paso para este Muchas gracias Susana y las colegas por su participación en este webinar tan importante y tan como alguien dijo tan futurístico en el sentido de que se está presentando lo que se está haciendo y lo que se ha hecho desde hace ya mucho tiempo por lo menos 40 años si queremos pero el impulso que se le ha dado recientemente no solamente de adaptarse a las nuevas infecciones o a los nuevos problemas como una enfermedad que de COVID básicamente que se conoce hace casi menos que seis meses y ya la tenemos integrada además de los esfuerzos que se están haciendo en el CIP de como se estaba discutiendo tener acceso así no se tenga acceso con el acceso al internet para asegurarnos de que se puede adaptar a las necesidades de los países es realmente fabuloso en este sentido en este sentido felicitar a los compañeros del CLAP y a los compañeros que están trabajando con el CLAP desde los países porque esto es un esfuerzo que está demostrando la la versatilidad de un sistema para que nos ayude a identificar cuáles son los temas los detalles de las evidencias que necesitamos y queremos tener en las discusiones de 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 policy y de financiamiento es importante también acordarnos que el trabajo nos termina acá en una teleconferencia se dio mucha evidencia mucha información y es básicamente una discusión continua de cómo podemos todos realmente traer los elementos de necesidades dentro de los países pero también los elementos de progreso que se han hecho dentro de los países y se mencionaron varios en esta discusión para poder avanzar más en este en este sentido en las discusiones que se han tenido no solamente en la OPS sino también con la OMS hay muchísimo interés en el desarrollo de este sistema y muchísimo interés de saber más y más cómo se va a implementar para ver si se puede implementar en otras regiones nosotros esperaríamos que hubiera financiamiento para este tipo de actividades lo cual es algo complicado ahora y más ahora en este momento pero creo que es importante seguir desarrollando estas ideas de manera práctica y de manera que esté modificando y mejorando las discusiones políticas basadas en los elementos científicos para seguir demostrando la importancia de no dejar a ciertos grupos de la población atrás madres mujeres recién nacidos y creo que este sistema está realmente respondiendo a eso entonces simplemente agradecerle agradecerles a todos ustedes ya Susana dijo que las presentaciones van a estar en el sitio CLAP así como sitios de discusión y sigamos la discusión de manera práctica a ver qué más se requiere qué más se puede hacer porque el grupo de CLAP está bien visto no tienen que trabajar hasta la una de la mañana todos los días esperamos pero realmente apreciamos muchísimo ese esfuerzo que están haciendo y que han hecho y esperamos claramente que sigamos en sintonía para mover esto hacia la siguiente etapa muchísimas gracias a todos y a todas por participar y que tengan un buen día o una buena tarde hasta luego gracias a todos chao 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 gracias Muchas gracias, hasta luego.